Desarrollaremos, como vemos varios exponentes aplicaremos esta fórmula, el cual dice que primero va la base y se multiplican los exponentes, va el menos y 1 por 3, 3, o sea menos 3. Exponente negativo, entonces ahora aplicamos esto, dice que arriba va primero 1 y debajo va esto mismo pero sin el menos, listo, ahora arriba un 1 y debajo 3 multiplicado por sí mismo 3 veces, 3 por 3 por 3, 27, un 27 a vos sería entonces la respuesta. Gracias.